¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco random ya No me voy a quejar Ulti de beta Pichar para asegurar Me quería pirar, no iba a saltar en ningún lado Sigue siendo worth No creo Si el Filus no se gasta nada Si, si no, no HF 33 me han dado toda asistencia Joder Que triste Literalmente es un minion Esto me ha dado 65, tío No No Ah Time to spin up something new Oye Oye, ¿por qué no se ha puesto mi ward? ¿Por qué no se había puesto mi ward? Ulti para ir sobrado No, ulti para matarlo Que todavía me daba con el hacha No ¿Por qué no se ha puesto mi ward? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy yo lo voy a matar! Lo malo, cara sonriente guiñando el ojo Yo UPC, muchas gracias mi loco Mi puto Castle Shower ¡Ay mierda! Que no tengo stacks Y yo ultiando al aire, tú ¡Me cago! Pensaba que ya tenía la capa, tío Joder, seré gilipollas Muchas gracias PC, brother Por esos cinco, tío Muchas gracias por el tier 1 No, no, no No, no Para que se asuste, para que se asuste. Bueno, empieza nuestra partida de verdad, señores. Un Forge, ¿no? Me hace gracia como ha ido todo el mundo a morir, en plan... No, 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 no. No, 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 no. El equipo ha destruido la Fuerza de la Fuerza. No es culpa del balán que estábamos muy overextendedos Lo que pasa es que ha llegado todo su equipo El next ha tardado un poquillo Pero si el balán que tenía ulti de verdad Pues hombre Eso sí que es un poco de 15 Porque ahí sí que me hubiera salvado For sure Ojo nudo ¡Ay Dios mío! ¡Dio! ¿Qué hace este muerto tío? Pero te quieres dar paquear imbécil Pero esto es real lo de este tío A mí me están troleando ¿No? ¡Ay! ¡Ay! Hostos de picha espabila tío Porque no me lesiones malo cabrón ¡Ay! 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 Y le golpea a este! Pero que mierda estoy viendo ¿Qué estás haciendo? Es de coña tío Es de coña tío Lo que estoy viendo en este puto game Es de coña tío ¿Qué estás haciendo? Lo que estás haciendo en este puto de roba Era un tiro de roba Lo que te cago en este puto game ¡Ay! Y la gente A las 3 Tu lo visaba ya A las 3 Bueno 12 toncillas Total Si la gente No te va ni a trabajar aquí Me la pena Pero con que programar las 8 horitas Estamos bien, ¿no? Vaya, aquí el más huge, cabrón ¡Aquí muy difícil! ¡Aquí muy difícil! ¡Aquí muy difícil! ¡Ahí la verdad! ¡Aquí muy difícil! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Eso no lo ha ganado, no no me hago ni loco No tiene AGGS ¡Ok! ¿Se muere? ¿Se muere? Es que es cine, tío Te lo juro por mi madre, eh Es cine, tío ¿Y este qué coño hace el nivel 17 recién subido? Ah, no, 18 Bien A ver si puedo ganar el game, tío Necesito mi puto elo, cabrón Que la partida anterior me la han zafado, tío No ha existido nunca, por lo visto No ha existido, no ha existido Deja de puto fire, inútiles Voy sin das ¡Por tu madre, tío! ¡Qué avul que me lleva, tío! ¡Polera, tío! ¡Polera! ¡No more annoying requests! ¡Polera! 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 ¡Polera, tío! ¡Polera! ¡Pero quién coño es esta puta morgan, tío! ¡Jodiéndome todo el puto game! ¡Que hace nivel 18 minuto 26! Voy a preguntarle, a ver Si está dentro de sus planes de futuro ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué coña acabo de ver? Pero eso ha sido real Fuera, fuera, fuera Esto es, esto es de coña Es que, no sé Ok ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué asco me da, tío? Este imbécil Este imbécil Y este imbécil O sea, para que Oscu Sea el que menos está troleando Del game, bro Es que hay que... Esto es digno de estudio este game, ¿eh? Es digno de estudio, tú No lo robo, tío No sé si quitarme este y ponerme el exe, la verdad Es que esto me da una movement speed muy interesante Es que no se le ocurría a otro que bloquear Está cajín, güey, brother Es que yo creo que esta gente no... En plan, sonías De vencerías Es que tienen quesería, brother Pero mátalo Ay, Dios mío, tío Pero estos son... O sea... ¡Fuck, tío! Es una IA, es una IA mal programada, brother Ya está, ya está Es una IA, es una IA Es una IA Es una IA mal programada Lo que hay, lo que hay Ya está, ya está Lo hemos descubierto, lo hemos descubierto Plan, están haciendo pruebas los de Smite, ¿no? Para ver cómo hacen los bots en Smite 2 ¿Vale? Es que claro, ya lo entiendo, tío Es que ya lo entiendo, brother O sea, están programando, ¿sabes? Están viendo a ver Qué es lo que son capaces y no Simplemente han cogido y han dicho Vale, vamos a programar Los bots ya, vamos a ir adelantando, ¿sabes? Como si Banu es difícil y demás Pues más o menos están haciendo lo mismo, ¿sabes? Coño, ahora todo tiene sentido, joder Vale, vale, es que... Vale, vale, vale No, 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 en serio, en serio Ya está, ya está Oh, eso es huge, ¿eh? Yo, atack fire giant Yo, atack fire giant Que chine-pinga Dios mío de mi vida, tío Es que de verdad Toma Toma Rompe espaldas 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 Ay, Dios mío, Dios mío Me he salido ahí ya, que imbécil yo también No merecen ganar, no sé, ya sé que no No me ni siquiera ganar, cojones No, espérate que gano, tío Espérate que mi Shobik dice que no, que no quiere ganar Tío, ya lo entiendo, tío Es que me está... Ah, ya lo sé, me está usando a mí de prueba Para que entrene a la guía ¡Hostia! Y yo ya lo entiendo, tío Vale, 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 vale Hombre, a ver, hubiese preferido que me hubiesen avisado, ¿sabes? Me tendríais que haber avisado, cabrones Vale, vale, ahora lo entiendo, tío Ahora lo entiendo, vale, 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 vale Hombre, es mucha responsabilidad, eh La verdad que lo agradezco un montón Pero, hombre, me podrían haber avisado, ¿sabes? Hubiera dicho que sí con gusto, tío Hubiera dicho que sí con gusto, pero claro Si no me avisáis, me creo que son jugadores de verdad, ¿sabes? Vale, 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 vale Ahora tiene sentido, ahora tiene sentido, joder Vale, 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 vale Se me había olvidado, se me había olvidado, se me había olvidado O sea, se me había olvidado, no, no me había dado cuenta No, 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 no Porque este tío está uno de vida Porque mi balanque Bien, no me Bitch, bitch, bitch Nice Nice No me fío a hacer un Turambul con esos muertos, la verdad Es cine, tío Mi gameplay es cine, brother Mi gameplay es cine Es que es una cinemática constante, brother Es una cinemática, tío Y gano, tío Y gano He ganado con dos He ganado con dos Y media, tío Acabo de ganar un game con dos Y media Y media